Ley de Ingresos 2023 presentará un incremento de 450 millones de pesos, alrededor de 8 a 10% más que el año pasado. Tomando en cuenta las participaciones federales y la recaudación de impuestos, los recursos podrían incrementar hasta el 16%. Al respecto, el tesorero municipal, Pedro Escobedo Vázquez, indicó que la Ley de Ingresos se lleva a cabo de manera mixta, es decir, contemplando la ley fiscal y la micro y macroeconomía local con la intención de mejorar la recaudación. Esta ley de ingresos se va a buscar un incremento aproximadamente de un 8 a un 10% y estamos trabajando en que va a incrementar un poco en impuestos como es el predial. Toda vez que en este año se buscó una eficientación en la recaudación, hubo una recuperación aproximadamente entre un 8 y un 10% y eso lo estamos nosotros también proyectando. Déjenme decirles que esta ley de ingresos se llevó a cabo de una manera mixta, se ha aplicado de la política fiscal y también macroeconómica para llegar a un nivel de recaudación de determinar de un 10%. En conjunto con las participaciones federales, la ley de ingresos incrementa aproximadamente en un 16%, ¿no? Estamos hablando más de 450 millones de ingresos. A lo anterior añadió que ya se trabaja en el presupuesto de ingresos, es decir, cuáles son las áreas o rubros más importantes y a cuáles se les destinará más recursos. Sin embargo, esa información la darán a conocer cuando hayan terminado dicho documento. Estamos trabajando en ello, nosotros, como bien ustedes acaban de hacer misión aquí en esta Convención de Hacienda, se está trabajando de manera más eficiente y más planificada el uso y el destino de los recursos, de manera que dar cumplimiento con la eficacia, eficiencia y transparencia de estos recursos. Estamos trabajando en el presupuesto de ingresos, pronto les daré yo más información. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares. Gracias por ver el video.